¡Suscríbete al canal! ...que la sociedad ve como recibo y a liderazgos como el que hoy tenemos en esta mesa, como la doctora Isabel, como la de la concejal Olga Victoria Rubio, como Ana María Venegas, como César Muncia, y ya presenté a los invitados, pero esa es una presentación informal. Estamos logrando concientizar a la sociedad, concientizar a la Colombia de lo que esto significa, no sólo para el presente, sino para el futuro. Un niño maltratado es un niño que linda los, y estoy metiéndome en terrenos que no me corresponden, los terrenos del traumatismo, ¿sí? ¿Estoy bien? Estrés postraumático. Ah, eso ya es muy técnico, estrés postraumático, tú ya sabes, me aventaba así, pero sin colocarle comillas, pero afecta el futuro de la sociedad. Así que bienvenida a estas manifestaciones, bienvenidos a estos liderazgos. Y ahora sí, un cojo con la presentación formal. Quiero saludar a la concejala Olga Victoria Rubio, Partido Mira, bienvenida. Adolfo, muy buenas tardes, un saludo también para la mesa de trabajo, y claro que sí, hay que romper con este ciclo perverso que tenemos del maltrato, y es una tarea que tenemos todos, desde todas las distancias. A todo nivel. A todo nivel. Desde romper con ejemplos clásicos o con programas clásicos como el No se Deje. Exactamente. Y todo lo hablamos conmigo, y dice que eso es maltrato. Sí. Eso es maltrato. Pues bienvenida, y la felicito por su labor en el consejo. Muchas gracias, Adolfo. Primero los niños. Así es, primero los niños. Ahí está el presente y el futuro de la sociedad. Completamente. Gracias por venir. Mi saludo a la doctora Isabel Cuadro. Usted sabe cómo la presento yo, como la persona que más quiere a los niños en Colombia. Fundación, no, Asociación Afecto. Bueno, lo van a regañar donde vuelva a decir fundación. Sí, sí, tengo otra, Asociación Afecto. Yo siempre resalto su labor, que ha sido muy importante. Antes de, antes de esta oleada, usted ya estaba manejando el tema. Es que esto pasa periódicamente, de manera que la Asociación Afecto lleva como 30 años diciendo que esto es muy grave, y que tenemos que hacer cosas distintas de las que estamos haciendo. La mayoría de la generación que yo represento, que estamos hoy adultos, tenemos cierta historia de maltrato por parte de nuestros padres, que era aceptado socialmente. No solo aceptado, sino promocionado. Tiene que disciplinar a ese muchacho. Tiene que darle. Vale, en los colegios se contaba con métodos como la famosa regla. Muy sí. ¿Usted no trajo la tarea? Ponga la mano. Entonces, ejemplos que hoy tratamos de superar. En aras de una mejor sociedad, en aras de un mejor trato, y en aras de un mejor futuro. También presento a la psicóloga Ana María Venegas. ¿Era todo bien, Ana María? Muchas gracias, lo mismo. ¿Para usted qué significa el maltrato infantil? Una problemática muy grande que tenemos que acabar, pero tenemos que empezar por educar a la gente para que se acabe. Muy bien. Bienvenida, Ana María. Cierra la lista, invitados al psicólogo. César Murcia. Muchas gracias. ¿Cómo estás, César? Un saludo para todos. Bien, muchas gracias. Aquí, pues, contentos de venir a hablar sobre este tema que apasiona. Diciendo eso, sí que tenemos que pasar de la etapa de la concientización a un paso mucho más allá. ¿Qué es? De manera urgente. Actuar. Desde todos los niveles. Es hora de tomar el tema en serio. Es decir, basta ya de llorar, basta de lamentarnos, de estar escuchando un caso cada ocho días que nos traumatiza y nos despierta. Hay que tomar medidas ya. Pero no son casos excepcionales. Eso que se destaca a través de los medios de comunicación no es una cosa excepcional. Eso está rondando todas las familias, toda la sociedad. Lo que pasa es que son escandalosos, pero el maltrato infantil es mucho más aterrador. En el sentido de que está legitimado y lo sufren muchos niños que no tienen la oportunidad de aparecer en periódicos y en noticieros. Lo sufren la mayoría de la sociedad porque todavía es un fenómeno cultural. Ah, y ese niño no vino a estudiar, le dicen en el colegio. Tiene que aplicarle mano fuerte y todos los sinónimos de lo que significa mano fuerte en la conducción, en la crianza. Hablando de lo que dice el doctor Murcia, estamos hablando de que en lo que lleva el año, es decir, de enero a agosto, un poquito de lo que han compilado las cifras en medicina legal, en niños de cero a cuatro años, cuatro añitos. Cero a cuatro años. Hay 43 homicidios. ¿Homicidios? Homicidios. O sea, son niños intencionalmente asesinados. Accidentes de transporte son 44. Estábamos hablando antes del programa de que la primera causa de mortalidad en este momento es los niños y las niñas en Colombia son los accidentes de tránsito. Pero eso tiene una explicación, descuido. Eso tiene una explicación, descuido. Pues hay que mirarlo con cuidado, pero indudablemente una cuestión que pasa es que los llevan en las motos al colegio realmente sin ninguna precaución. Yo creo que después de uno mirar el tema moto y niño es realmente incompatible. Sí, completamente. Y no le dicen a uno que es que el transporte, pues antes los niños caminaban y antes se llevaban el transporte público. Pero no solo… No podemos seguir sacrificando nuestra juventud. Estamos hablando de cifras realmente aterradoras. Cuando usted mira las cifras de homicidios de los niños totales hasta los 19 años, estamos hablando de 915 homicidios. De manera que los casos que obviamente llaman la atención a los medios, como el de Génesis o el de Juliana, está bien que llamen la atención, pero eso no es lo único que está pasando. Hay niños que cotidianamente han estado sufriendo victimizaciones sobre texto de la educación, que pues en alguna medida es un poco menos grave. Y definitivamente porque hay personas que tienen niveles de sadismo muy graves en el país. Y hay un estado que responde lentamente, paquidérmicamente. Es decir, las mamás, por ejemplo, de las niñas víctimas de abuso llegan a las comisarías y en cambio de lo que debiera haber, que es una atención humana especializada para las víctimas, lo que sufren es rechazo, insultos, desconfinaciones. Re-victimización. Re-victimización. Les dicen que existe el famosísimo y muy desacreditado en la comunidad científica síndrome de alienación parental, que se lo inventó un pedófilo. Y uno no puede entender una institucionalidad que está a favor de la pedofilia. No puedo entender. De manera que es muy complicado realmente lo que pasa en Colombia. Y hay una tesis postdoctoral de César Ramírez que muestra ese fenómeno, de que ustedes, los medios de comunicación, le ponen atención a los casos puntuales, lo que llama la atención, lo que va a salir en las noticias. Pero ¿qué hacemos con nosotros niños y niñas que están cotidianamente sufriendo victimizaciones? Eso se llama violencia oculta. Es una violencia oculta. No hay duda. ¿Qué está pasando en Bogotá? A diario. A diario estamos recibiendo el ICBF, entre las estadísticas que tengo, 66 niños son diariamente y se reciben las denuncias. Las denuncias, doctora Isabel, quiere decir que si estamos hablando de violencia oculta, estamos hablando de una fracción, 66 casos reconocidos diarios por el ICBF de maltrato y abuso contra menores. ¿Las denuncias? Denuncias. Porque aquí la gente todavía no se atreve a denunciar. Exactamente. Todavía hay desconfianza en el aparato judicial, hay desconfianza en el gobierno. Sin minimizar lo que sucede en Bogotá, lo que sucede en los municipios es mucho más aterrador. Sí, así es. El nivel de, digamos que de negligencia que presenta la institución por factores de pobreza, de conocimiento, la misma incapacidad de los funcionarios que se aprovechan de su poder de las mujeres que van a denunciar, es aterrador. Hay excusas que son realmente para reírse. Mire, le voy a comentar una aquí, no le voy a decir la ciudad ni la entidad, pero una mujer fue acompañada de un profesional a colocar un reporte de denuncia y la respuesta del profesional fue, no, es que aquí atendemos tres casos de violencia sexual por la mañana y dos por la tarde. Hay un fenómeno, se habla de que la sociedad está enferma y es una muletilla que utilizamos no solo los periodistas, los medios de comunicación en general, también ciertos analistas, pero también hay ciertos fenómenos colectivos, por cambiar la palabra de que la sociedad está enferma, a fenómenos colectivos que preocupan a toda Isabel. Pero no es verdad, porque cuando uno habla de la sociedad enferma lo que uno está haciendo es algo gravísimo, yo les decía que eso lo ha estudiado muy bien Bandura que miró el fenómeno de cómo era posible que se hiciera lo que pasó en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial y indudablemente hay personas buenas, entre comillas, o que usted creería buenas, que hacen unos desinvolucramientos morales muy graves y dicen no pasó nada, ese individuo existe indudablemente, pero parte de las cosas que se hacen para que eso pueda ocurrir es realmente difundir la responsabilidad y el que es responsable del asesinato de la niña Génesis o de la niña Zamboní pues es un individuo, no es una sociedad enferma, de hecho mire cómo reaccionó la sociedad con una protesta masiva, inclusive ustedes los periodistas también reaccionaron agresivamente y pidiendo más severidad en las penas, que probablemente no sean necesarias, 60 años está bien para mí, pero lo que quiero decirles es que todos esos fenómenos y esos lugares comunes que son realmente desde la desinformación, que se dicen pues no son verdad. Pero estamos no solo en una etapa de transición, sino con una generación que está enfrentando el tema todavía sin apropiarse del tema, por decirlo de alguna manera, todavía hay gente que pide, nuestro vecino, y usted no, ¿por qué no lo castigó? Nuestro vecino, y no es un problema de estratos, es un problema de estratos altos, todavía en el colegio le dicen, vea, no trajo la tarea, eso falta mano dura, son frases que se salen constantemente, estamos en esa etapa de transición donde incluye incluso el lenguaje, el lenguaje, entonces sabemos que eso genera problemas, sabemos que eso está mal hecho, pero todavía no hay la suficiente conciencia por desparramar un poco ese concepto de que la sociedad... Pero se ha ido cambiando, porque fíjense, probablemente todos los que estamos aquí en la mesa, de pronto Ana María, que es más joven, no fue golpeada, pero todos fuimos golpeados, sin embargo, ¿cuántos de nosotros golpeamos a nuestros hijos? Y eso demuestra un cambio cultural importante, es decir, no hay ya una legitimidad de utilizar el castigo físico, y celebramos que la directora del ICBF vuelva a tomar la lucha de que eso hay que prohibirlo, y hay que prohibirlo porque históricamente los países que han prohibido el castigo físico y humillante, porque muchas veces las palabras son tan graves como los golpes, han mejorado sus niveles de abuso físico. Han mejorado, pero no estamos en el punto ideal, no estamos en el punto... Lo que pasa es que, le acuerdo con lo que está diciendo la doctora Isabel, es cierto, porque antes socialmente era aceptado, los padres aceptaban que a sus hijos los corrigieran físicamente, psicológicamente, de manos arriba contra una pared, de hacer una cantidad de situaciones y colocar a los niños, a los menores en un tipo de violencia, además de vergüenza, frente a todos sus compañeros, pero para los padres era un castigo ejemplar. Eso es un fenómeno que sigue siendo social y cultural, todavía se da, no que esté socialmente aceptado, sino que los mismos padres, el mismo tutor, en muchos lugares lo decíamos ahora, en la parte rural sí que se ve. La parte de abuso sexual, la parte de maltrato físico en la ruralidad se siente, es latente y no ha pasado todavía. Entonces, eso ha ido progresivamente desmontándose, por decirlo de alguna manera, porque se ha rechazado y también se ha legislado sobre el tema. Los niños tienen que estar en la agenda de la ciudad, de cualquier ciudad, de cualquier municipio, no solamente es el POT, no solamente es el parque. Los niños, tú lo decías Adolfo, los niños, y lo decimos todos en la sociedad, los niños son la base, son los que tenemos que nosotros cultivar verdaderamente, que son los que son el mañana verdaderamente de una sociedad. Imagínense que en el año de 1976 el maestro Francisco Codos ya estaba diciendo algo que hoy en día pues realmente es ciencia dura, es decir, que si nosotros seguimos tratando a los niños y a las niñas de la manera en que los tratamos, pues siempre vamos a ser un país subdesarrollado y vamos a hacerlo fundamentalmente porque esto hace daño en el cerebro y la mente de los niños. Es decir, ya sabemos que el maltrato infantil lesiona áreas del cerebro que son críticas para el aprendizaje, como es el hipocampo. Entonces, fíjese cómo llevamos años sin escuchar lo que el maestro Codos nos ha querido decir. Y indudablemente yo creería y quiero decir que ha habido un cambio importante en la sociedad. Es decir, si usted mira una generación atrás, todos habían sido golpeados. Hoy en día hay formas distintas, hay personas que han hecho un cambio. Sin embargo, es muy importante ver si eso está sirviendo o no. Y yo sí quiero decir que a mí me parece que la respuesta de la institucionalidad necesita una supervisión muy cercana. Es que no está sirviendo, no está sirviendo. Y no es un problema de su desarrollo, no es un problema de estos países tercermundistas. Porque cuando uno ve las grandes tragedias, por ejemplo, para citar casos concretos, en Estados Unidos, el muchacho que cogió la pistola y comenzó a disparar a todo el mundo y mató a cinco en su clase. Y usted revisa la historia. Eso tiene que tener algunos antecedentes. Niño maltratado. Entonces, no es un problema. Estamos en una etapa de tránsito en el mundo. Lo que sí es muy distinto, Adolfo, me parece a mí, es la respuesta de la institucionalidad. Es decir, usted no puede, dentro de un Estado de derecho que además de eso dice que privilegia los derechos de los niños, usted no puede seguir creyendo en la alienación parental, no puede seguir diciendo que es que el niño es hiperactivo, no puede seguir diciendo que esa mamá, que además, pues realmente la violencia jurídica en Colombia es gravísima contra las mujeres, ¿no? Entonces, estas mamás tienen 10, 12 procesos cada una. Entonces, no tienen ni siquiera tiempo de trabajar. Incluso al papá abusador que se le respeta el derecho de ser papá por sobre el derecho de protección que tiene el niño. Pero no solo se le respeta. Se privilegia. Se privilegia y se promociona. Uno conoce casos en la sociedad, ese sí es un buen padre. Vea cómo tiene esos muchachos. Ese muchacho no le llega tarde porque sabe que si le llega tarde, el papá lo coge a correa, lo coge a golpes. Ese sí es un buen padre. Todavía uno escucha frases. Algunas personas dicen eso, pero yo quiero que retomemos un poco en la revictimización jurídica que sufren las personas en Colombia. Es decir, usted va a ver los casos que están en la comisaría, después van al juzgado de familias, después a la defensoría en el ICBF. Finalmente, algunos casos tienen que llegar a la Corte Suprema de Justicia, a la Corte Constitucional. Pero uno dice qué será lo que hemos hecho mal porque las personas, a pesar de que hay muy buena legislación. Yo tengo que decirle que a mí no me parece que el problema es legislativo. Hay muy buena legislación. El problema no es la norma. Pero parece que hay unos adultos que siguen siendo sordos al dolor de la infancia. Sí, porque estamos en una etapa de tránsito sin justificarlo, hay que criticarlo. Ana María, usted que es una mujer joven, ¿qué observa usted con sus compañeras? ¿Qué observa usted con sus amigos a nivel de maltrato? Con respecto a la generación de ustedes, ha mejorado bastante. Sí, pero la generación a la que usted pertenece. Yo creo que la gran mayoría de nosotras no fuimos maltratadas, aunque hubo un porcentaje bastante grande de mis amigas, por lo menos que fueron maltratadas, sí. Pero nosotras ya estamos viendo con otros ojos el maltrato. Ya lo juzgamos, ya sentimos que no es aceptado como era aceptado antes. Entonces, nosotras mismas tratamos de cambiar eso para que no se siga plasmando. Cuando usted habla de nosotros, habla de su generación. De mi generación, sí. Pero los padres de esa generación, ¿cómo lograr ese cambio? Esa latitud con respecto a sus hijos, es decir, los padres de su generación. Los padres generando más conocimiento con respecto a las consecuencias que tiene el maltrato. Pero hay padres que maltratan sin darse cuenta, entre comillas. Eso de golpear y frases que utiliza la doctora. No, realmente decirle no sea bruto. Todavía no lo toman como tal. Yo no estoy golpeando a mi hijo, lo estoy disciplinando. Hay que desmontar los elementos que pareciera que no son visibles, pero que son la base de nuestra conducta y de nuestra relación con los niños, y ese es el elemento del poder. Es decir, mientras nos sigan enseñando que es que los niños son nuestros, porque son nuestros hijos, mientras nos responsabilicen de que tenemos que educarlos al costo que sea y al costo que sea de golpes, eso se va a seguir reproduciendo. Claro, César, pero el problema en Colombia es que cada vez que uno entra en un problema se encuentra con una dimensión mayor. Es decir, ¿por qué hay buena legislación pero la gente no la conoce? Es decir, hay una discordancia muy grave entre lo que nosotros, un club de expertos, diría yo, sabe y lo que sabe la comunidad en general, que como anotaba la concejal, pues es muchísimo más grave en las zonas rurales. Tú ibas a decir algo y creo que no te dejamos. No, iba antes, pero yo creo que no todo el problema, pero sí gran parte del problema viene que las personas no tienen conocimiento de las consecuencias que tiene un niño maltratado o una persona maltratada. Entonces, al no conocer esas consecuencias, va a seguir reproduciéndose, no importa si sea inconsciente o conscientemente, va a seguir pasando. No, eso es tan aceptado social y culturalmente que hasta el folclor colombiano registra casos. La música colombiana, yo recuerdo una canción que decía, no tiene los ojos negros, pero yo se los pondré. Cosas por el estilo, ¿qué indica eso? Una guabina. Una guabina. Pero yo creo que ha habido... Pero fíjese que hasta en eso se refleja. Pero Adolfo, aceptemos que ha habido un cambio de la generación. Claro que lo hay. Es decir, mi mamá, por ejemplo, anotaba un hecho simple, ¿no? Antes usted no veía jamás un hombre haciendo mercado. Ahora, ahora los hombres han asumido roles, entre comillas, tradicionalmente femeninos, que antes no ocurrían. Cuando el ingreso de las mujeres a la vida laboral, que pues obviamente hay que decir que lo que nos lanzó al trabajo, afortunadamente, dentro de la tragedia que fue la Segunda Guerra Mundial, fue eso. Es decir, no había quien fuera a las fábricas. Y eso hizo más por la liberación femenina que cualquier otra cosa que se hubiera hecho antes. Pero, ¿eso qué hizo? Pues una vez que ya salimos de la casa dijimos, o sea, no, 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 ya no volvemos a estar solo en la casa. Pero eso quiere decir que hay que hacer una flexibilización en los roles, en las familias, porque las mujeres no podemos hacer las tres tareas. Pero todavía estamos en ese cambio. Yo recuerdo una frase de un niño que decía, ay, qué harta era ser mujer, no puedo llegar por la noche a ver televisión porque tengo que llegar a atender a los hombres. Frase de un niño. Sí, lo que había niño. Sí, lo que había niño. Pero sí hay un cambio, se está, pero estamos en una etapa de transición, y ese ideal que nos presenta. Pero hay que hacer una cosa muy importante. Yo creo que lo que Ana María estaba resaltando es decirle a las personas las consecuencias sobre el castigo físico y humillante en los niños y las niñas, las consecuencias sobre la productividad del país. Es que usted no puede tener un país donde el profesor de la Universidad de Los Andes y Planeación hicieron una investigación, Fabio Sánchez, donde la violencia doméstica costaba tres puntos del PIB, pero de eso no se habla. Cuesta de pronto más la guerra que en el Producto Interno Bruto del país la violencia doméstica. Entonces, mire las cifras tan aterradoras. Es decir, cuando usted suma toda la violencia interpersonal en niños, estamos considerando hasta los 19 años, estamos hablando de 13 mil casos. Y cuando habla de la violencia intrafamiliar en niños, niños y niñas estamos hablando de 10 mil casos y estamos hablando de enero a agosto. Es decir, el año no ha cerrado. Entonces, evidentemente, sí hay una población que sigue maltratando de una manera muy grave a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Pero hay otra población que reacciona y que dice esto no es un evento tolerable. Pero necesitamos ese tipo de liderazgo como el de la doctora Victoria en el Consejo, como usted tiene con afecto, porque necesitamos hacer esa traducción. Hay que decirle a la gente, no solo está mal hecho, sino mire las consecuencias. ¿Qué van a hacer en el Consejo para celebrar la Semana de Buen Trato? Sí, eso es una de las... Soy la presidenta de la bancada de mujeres y yo la invito de una vez públicamente, doctora Isabela, que nos acompañe para hacer la coordinación de cómo vamos a desarrollar esa semana. Porque aquí lo que se necesita, como bien lo hemos dicho todos, es... Aquí de todos es el problema y todos tenemos que generar la solución. El problema no es solamente de los padres, no es solamente de los maestros, pero no solamente del Estado. Los niños tienen que tener la protección de todo el país y somos colombianos y nos corresponde a todos asumir esa defensa de los niños. Me gusta esa frase, los niños tienen que tener la protección de todo el país. Esa es una buena frase. Claro, es que la Constitución lo dice. O sea, lo interesante, y vuelvo a resaltarle cómo había una discordancia entre lo que las personas, entre comillas, del común piensan y lo que está legislado. Entonces, yo no sé en dónde hemos fallado, pero entre las muchas cosas que ocurren en la justicia es que las personas no conocen suficiente las leyes, ni siquiera como los marcos grandes de la Constitución. Y curiosamente se está enseñando en los colegios, que está muy bien. Pero yo creo que hay que resaltar ese hecho de que cuando hablamos de legislación de niñez, las personas no entienden, inclusive jueces, comisarios, no entienden que tienen que hablar con los niños y las niñas. Porque si usted no sabe que tienen que hablar con los niños, pues digamos es que él es un periodista. Pero necesito el ejercicio ya para cerrar el programa. En este momento lo voy a nombrar a usted César, juez de familia. Le llega a usted un caso. ¿Cómo le explica usted a ese padre maltratador que no debe hacer? Bueno, primero, yo debería tener un conocimiento básico del proceso de desarrollo del niño. Es decir, cómo piensa el niño frente a lo que piensa el adulto. Segundo, yo tendría que ver cuáles son las expectativas de ese adulto frente al niño. Porque muchos de los temas de maltratador tienen que ver con que el adulto exige que se cumplan sus expectativas, no las del niño. Y tercero, pues yo tengo que, como decía Ana María, entender lo que produce en este ciudadano, lo que está formando en su cerebro, en su forma de pensar, de relacionarse con el entorno, el hecho de que sea maltratado y humillado. Pero una frase para enfrentar a ese padre maltratador. A ver, un consejo usted y usted se fue. Ok, yo le diría a ese padre maltratador, primero que se asesorara por gente que lo quisiera ayudar, para que pudiera. Los padres no son malos porque sean malos, son parte de recursos. Esos recursos tienen que ver con educación, con formación, con el manejo de sus emociones, con la imposibilidad de poder conectarse con este niño. Una frase sería, déjate ayudar por gente que sea experta. ¿Y al niño qué le dice? ¿Al niño? No, al niño hay que acompañarlo. Al niño hay que acompañarlo. ¿Qué significa acompañarlo? Nosotros queremos responsabilizar a los niños de cosas que ellos todavía no están propias responder. Entonces al niño hay que entenderle por qué fue maltratado, ¿cierto? ¿Sabe qué hay que decirle al niño con el perdón de César? Hay que decirle, nada que tú hayas hecho merece que te hayan tratado de esta manera. Eso hay que decirle al niño. Nada, absolutamente nada de lo que un niño hace, legitima el castigo. Y eso, bueno, no solo prohibir el castigo físico, sino en los objetivos del niño, en los objetivos del hijo. A veces nosotros sacrificamos el elemento más importante en la vida de un ser humano que se llama felicidad. Por una serie de realizaciones. Usted tiene que ser el mejor en la clase, usted tiene que ser el mejor deportista, usted tiene que ser el mejor músico. Entonces a las seis de la mañana tiene que ir a clase de piano. A las siete, a tenis. A las ocho. Y estamos a veces con esos objetivos tan delimitados o tan delimitados. Y hay otra forma de ver lo que pasa en Colombia. Y es el padre que no tiene la posibilidad de brindarle eso que se acaba de mencionar al hijo. Vive frustrado y descarga su frustración sobre el hijo. Este es otro. En el contexto de pobreza. Sigo con el ejercicio, doctora. Y usted, como concejal de Bogotá, ¿cómo va a traducir? ¿Cómo va a llevar esto a la comunidad? Con ese liderazgo. Mire, hay un proyecto que precisamente radique el día de hoy. Porque la educación de la mano, qué mejor educador que el padre, que esté de la mano de su hijo. Porque hay un hilo conductor. Como dicen las madres, ahí hay esa conexión que existe entre madre e hijo, entre padre e hijo. El teletrabajo es una de las posibilidades que le da a una ciudad que tiene tanta complicación en el transporte. Una persona se demora o pierde tres, tres horas y media diarias en el transporte público. Son horas que le puede dedicar en acompañamiento un hijo que tenga la posibilidad de sentarse con su papá, con su mamá, a que lo guíe en una tarea, por sencillo que sea, la sonrisa, el afecto, el sentirse acompañado. Eso va eliminando las barreras dentro de las imposibilidades que hay, dentro de esa otra violencia, que es una violencia casi oculta, el no tener el tiempo de compartir con los hijos, también es otro tipo de violencia. Por lo tanto, radique hoy teletrabajo. Ya firmamos pacto de teletrabajo en el periodo pasado. Hoy estamos queriendo que se garantice en todas las entidades del Estado, se garantice teletrabajo. Para que un 10% de cada una de las entidades permita que sus trabajadores estén teletrabajando. Con un objetivo claro, hay madres y padres cabeza de familia. Aquí tenemos que trabajar de una manera equitativa. Tenemos personas que por una discapacidad, por una falencia que tienen el transporte, porque es una persona que tiene experiencia, pero muy seguramente sin tener una incapacidad, le cuesta trasladarse y puede estar al lado de los niños, puede estar ahí compartiendo un familiar, el abuelo, puede estar ahí. Hay que facilitarle esos espacios para que la sociedad completamente gane. Por eso necesitamos a los papás al lado de sus hijos, no solamente al lado de un tercero. Porque un tercero, igual, pues por supuesto lo hace. Hay personas capacitadas, hay otras que no lo hacen, hay otras que solamente lo hacen por un negocio. Y eso lo vemos día a día. Sí, las cosas han cambiado. Antes trabajaba solo el papá. Hoy para sostener un hogar tiene que trabajar el papá y la mamá. Trabajar asalariadamente, porque las mamás y las mujeres siempre han trabajado. Me gusta esa variable. Que no han sido esas asalariadas. Entonces, el tiempo que hoy dispone el papá y la mamá para estar conocidos es muy reducido. Y eso hay que agregarle los problemas del transporte, las distancias en la ciudad. En la ciudad, perdón, incluso yo utilizo como una muletilla la famosa frase que nos tocó ver en televisión. Eso era una propaganda que señalaba, ¿sabe usted dónde están sus hijos a esta hora? Digo, hay que cambiarla. ¿Sabe usted dónde están sus padres a esa hora? Sí, eso es. Hay que cambiarla. ¿Sabe usted dónde están sus padres a esta hora? Cierto. En el transporte público. En el transporte público. Bueno, esa es una excusa. Me gusta la excusa. En el transporte público. Hay unos que se van a utilizar ya a partir de hoy a la excusa. ¿Por qué llegó tarde? En el transporte público. No siempre es verdad, para ponerle un poquito de nota de humor. Hay casos de que hay que preguntar de verdad dónde están sus hijos. Sí, en el transporte público. En el transporte público. Ya usted le dio una excusa a muchos amiguitos que tengo ya. ¿Dónde estaban? En el transporte público. Fíjese que entre las cosas que hay que hacer para mejorar lo que está ocurriendo es tratar el consumo de sustancias psicoactivas. Eso sí es. Y dentro de eso, pues la más grave y la que no quieren hablar es el consumo de alcohol. Y el alcohol, obviamente, primero porque es una enfermedad muy grave el alcoholismo. No tomarse un trago de vez en cuando, sino el alcoholismo serio. Pues obviamente, primero mina los recursos de la familia, pero además es una de las grandes causas de abuso y de negligencia en los niños. Yo quería decirle aquí una frase, como para que todos la recordemos, una frase de un poeta que usted debe conocer, que es Carlos Castro Saavedra. Que a mí me parece magistral la frase de él. Dice, ante un niño en peligro todo buen ciudadano hace las veces de un buen padre. Mire la sabiduría lo que está diciendo, ante un niño en peligro todo buen ciudadano, es decir, está metiendo el concepto de ciudadanía, hace las veces de un buen padre. Y yo pienso que retomando un poco lo que dice la constitución del país, lo que dice la convención de los derechos del niño, pues todos nosotros deberíamos ver cómo hacemos para tener una sociedad y unas comunidades más seguras. Y una cosa práctica para decirle a las personas que nos están viendo, los niños no tienen que salir a ser mandados. Los niños no tienen que manejar agua caliente, ni cocina, ni ningún tipo de accidentes que se producen por negligencia. Pero este mensaje tenemos que llevarlo a todos, porque a veces no lo llega sino a ciertas personas. Entonces, esa es una labor constante. Y ustedes con el liderazgo, con el conocimiento, tienen que desarrollar todos los días. Frase final, Ana María. Frase final. Eduquemos a los niños sin maltrato. Y créamosle a los niños cuando nos hablan. Es muy importante. Es otro factor. Para poderlos proteger. No, cuando un niño dice, no, es que me tocó, es que hizo esto, dice, no, pero lo dice el niño, no hay que creerle, no hay que creerle. Créele a los niños. Frase final. La autoridad lo dice. Frase final. Necesitamos, doctora, abolir lo más pronto posible el castigo físico. Pero es el primer elemento generador de violencia en los hogares. Ya hay un proyecto que se va a sancionar a los padres. Ojalá. Creo que hay un proyecto. Hay varios, varios, se puede apoyar en varias cosas. La ley de infancia lo dice. La ley de infancia prohíbe el castigo que hace daño. Está prohibiendo el castigo físico. De manera que uno se puede apoyar sobre eso. Frase final, doctora. Isabel Cuadros, Asociación Afecto. Asociación Afecto cree en la prevención del maltrato infantil y obviamente hay que fortalecer el vínculo afectivo entre los padres y los hijos. Y me da espacio para preguntarle cómo desarrollar este tipo de prevención en Bogotá, doctora Alga Victoria Ruiz. Uy, de la mano. Tenemos muchas entidades que tienen la responsabilidad de los niños. El ICBF, hablando a nivel nacional, es una de ellas. Estamos hablando de la Secretaría de Salud, hay un gran acompañamiento. Aún de la Secretaría de la Mujer, Mujer, Madre, es la relación de integración social. Muy bien. ¿Y la frase final? El afecto es una herramienta eficaz para poder eliminar todo este tipo de situaciones traumáticas, aberrantes. Con una sola frase, yo salgo con la mía. No al maltrato, usted sabe otra frase, que estamos aquí en la marcha. Aplique toda la política de salud mental que acaba de aislarse. Respetemos a los niños. Otra frase. Usted también fue niño. Otra frase. Póngase en los zapatos de los niños. Señores, termina el gran debate con Adolfo Beck. Una lección para que ustedes la aprendan. No maltratar a los niños. Al no maltratar a los niños, estamos diseñando un mejor país, un mejor futuro y una mejor sociedad. Gracias por su compañía. Gracias, José Ala, Jorge Victoria Rubio. Gracias, doctor Isabel Cuérez. Gracias, Ana María Venegas. Gracias, César. César Murcia. Gracias, señor. Qué gusto verlo. Y a ustedes, muy amables, por su atención. Gracias.